Bueno, vamos a esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Take this. As a token of peace. No. Go ahead. It's for you. Oh no. Oh. I have to. So what if I would that? I have to go. Very good. Very good. I have to move on to. See what I have to do. How is your page going up? No, have to do anything wrong. No. I don't know. You should have to die. Mi compañeros son la señora y sus jóvenes. Ella es joven, pero aburrido por una misión no matada. Nosotros somos sus defensas, para mantenerla de la maldad. Una misión no matada? Regrettablemente, no puedo compartirlo con vosotros. Pero vos eres mi papá, quizás si mostrarte tu confianza. Muy bien. Los clérigos no matados están dado una misión para buscar la maldad. La maldad es la arte de alimentar con la humanidad. Trú kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Muy bien, undead kind. Come again, the effectiveness of the kindling... suave mini weapons, now we will find the mechanism. Stay baby, here you are, let us see, let's keep reaching an elite arm部 Vamos a probar más Vamos a probar más Vamos a saltar Mira, ahí hay otro Ya hay otro Pero esto es muy alto Vamos a revisar el camino a la balada Bueno, ahí hay otro paseo de ingresar, eh Vale, ahí está el mundo Debajo Vamos a probar más 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 Lo que pasa es que no es cada uno Vamos a probar más Vamos a probar más Vamos a probar más Vamos a probar más Uy Vamos a probar más Yo no quería pasar toda la vez Estas sonreras ahí, no está nada más allá No, 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 no. Te da más más que para. ¡Ah! Pues morí del todo. Vale. No sé si es que esto es lo que he contado o si simplemente está posido a la gente también. ¡Ah! 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 Muy bien, perdiendo humanidad ya de inicio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!